Se tomó una iniciativa de empezar a, o sea, lamentablemente sea neta la circunstancia, si bien uno ya viene luchando contra todo el tema, digamos la gran falencia que presenta el área de salud, bueno, ahora se tomó la iniciativa de empezar a reunirse como vecinales, que ya lo veníamos haciendo, ya se venía tratando el tema, pero siempre caía en manos que no debía, porque siempre sigue en el área de salud, está igual. O sea, lo que pasó lamentablemente en Listurraspe puede haber pasado en el Cuyen o cualquier otro punto de la ciudad. Entonces nos preocupa realmente como ciudadanos que, bueno, siempre el que más la lleva de perder en todo Santa Fe es el que realmente necesita. La idea, digamos, es tratar de que el nuevo ministro, no sé si asumió o ya asumirá en su momento, nos reciba como vecinal, que somos, digamos, en definitiva los que representamos a cada ciudadano dentro de Santa Fe. Y bueno, ver en poder eso, a ver qué se puede lograr y que sea para mejora, sobre todo, de todo lo que sería el área de salud. Y bueno, así sobre esos temas también se pueden seguir hablando. No tenemos respuesta. Hoy lo llamamos al señor Mariano Figueroa, no existe, porque no nos atiende al teléfono. Y esto es algo preocupante, porque como dijo él, puede ser cualquiera. O sea, y la comunidad que sufre, porque otra, nosotros lo que queremos es que el ministro nos atienda y que se vuelvan a abrir las guardias de Sallago y Mireil López. Eso le iba a preguntar, bueno, ese sería algo como para descomprimir todo lo que es hoy por hoy el Iturraspe. Claro, pero cuando nosotros se iba a abrir el Iturraspe, a nosotros nos pintaron algo, que nos dijeron que eso iba a ser de alta complejidad. Y Mireil López y Sallago iba a seguir funcionando, o sea, como baja complejidad. O sea, que el paciente que se pase, o sea, iba a ser derivado a ese hospital desde los otros hospitales y era de alta complejidad.